Pues sí, se basa en eso, en ir cogiendo la forma física, en ir adaptándonos, pero sobre todo y lo más importante que es lo que yo creo que al final es que conozcas al compañero, somos un equipo prácticamente nuevo en el que tenemos que ir conociéndonos y yo creo que cuanto más se conoce a la persona pues al final es más fácil de tener ese trato cercano y después dentro del campo pues al final se refleja. Y sobre todo la importancia que tiene el hecho de venir concentrado es eso, el que hagamos piña, seamos un gran grupo y yo creo que después eso pues se verá reflejado en el terreno de juego. Pues la verdad que muy bien, muy contento, además son compañeros geniales, estupendos, es poco todavía el tiempo que se lleva pero de verdad que es un trato inmejorable, además son todos súper cercanos y se está llevando bastante bien. Se agradece que se sienta ese cariño, ese trato tan cercano y nada, como bien dije el otro día, sobre todo agradecerle y que estén ahí todo el año apoyándonos y que nosotros nos vamos a dejar la vida en el terreno de juego e intentaremos hacerles disfrutar lo máximo posible. Mi tía Rabadajo, mi debut en segunda división con el rayo hallecano, las mollejas de mi madre, no podría decirte una, mi familia, jugar a jugos, una película, el fuego de la venganza, Kiko Narváez, no parece intentarlo, Pantera. Que hagamos un gran año y que sea un año tranquilo y que sobre todo que lleguemos al final de la temporada con la posibilidad de poder hacer cosas bonitas.